Hoy en día, hasta la fecha, ha habido un sinnúmero de filmes de época, ya sea en la antigua Grecia, el oscurantismo de la media, o quien sabe, la vieja y confiable, una guerra mundial. En fin, cada una busca capturar al espectador con el motivo histórico que acaece, ya sea basada en un hecho real o un relato original en un contexto conocido, y este último describe el filme que voy a analizar. Un contexto histórico bastante polémico, y todo visto en los ojos de un niño del barrio alto, sí, de esas casas con rejas y antejardín, hechas de recipol. Bueno, sin más preámbulos, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! Machuca es una película chilena escrita y dirigida por Andrés Wood y estrenada en el año 2004. ¿Y de qué va? Bueno chicos, les pongo en contexto. Es el año 1973, es decir, plena guerra fría. Nos encontramos en la ciudad de Santiago de Chile, y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el último país del mundo en esto? Bueno, Chile era el primer país en elegir, democráticamente, a un presidente de izquierda, el señor Salvador Allende. ¿Y por qué? Porque precisamente era un socialista. En medio de todo esto, en un colegio pudiente de la capital, que es administrado por una orden de curas, empieza a integrar niños de escasos recursos. Y aquí es donde Pedro Machuca entra a escena. ¿Y quién es Machuca? Él pude ser yo, o tú, y tú, bueno, tú no, porque tienes cara de facho. Pero el punto, es que es un chico común y corriente, que tiene el derecho y la obligación de estudiar. Justo, había una escuela bastante cerca de su casa, y resultó ser un colegio de bastante renombre. Al principio, era otro mundo. Bueno, siempre lo fue, para él y sus pares, donde no tenían un uniforme oficial, donde entraron por un programa especial, donde las diferencias de clases no se hicieron esperar. Machuca siempre es tratado como alguien diferente por sus compañeros, y aunque su maestra y su director tenían buenas intenciones, no bastaba solo con eso. Y se puede ver un reflejo en la realidad de la época, donde el gobierno tenía unas excelentes ideas, pero sin el apoyo de los grandes burgueses, nunca iba a funcionar. Bueno, ¿qué puedo decir? El filme nos refleja la realidad de muchos países, y ojo, estamos en el año 1973. ¿Pero qué ha cambiado desde entonces? No mucho, ¿verdad? Al menos, podemos decir que se intentó en aquella época, ¿y por qué no hoy? La película nos muestra la guerra fría en su peor cara, es decir, como un simple daño colateral, mientras los gringos y los rusos tiraban la piedra y escondían la mano, otros sufrían las desgracias. Alemania y su división, la guerra de Vietnam, ¿quién mejor que el gran Víctor para decirlo? Y en este caso, Latinoamérica, que es solo un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Siguiendo con el filme, tenemos algo de esperanza en él, ya que nuestro protagonista encuentra un amigo, Gonzalo Infante, un chico de una familia acomodada, que siempre vio este rechazo a los nuevos, con cierta indiferencia, pero luego será amigo de un peculiar compañero. Aquí veremos las dos caras de la moneda en Chile, y bueno, de muchas partes de Latinoamérica. ¿Cómo vivían? Mejor dicho, ¿cómo viven los pobres y los ricos? ¿Qué pensaban? ¿Y cuál era su postura frente al gobierno de aquel tiempo? Bueno, la familia de Machuca, por su parte, pertenecía a una población bastante humilde, llamada El Esfuerzo. Y ellos estaban a favor de la unidad popular. Claro, creían que todo podía mejorar. Siempre habían sido pobres, y no perdían nada con un cambio. Y así, mucha gente de la época. Por su lado, Gonzalo, también tenía una familia bastante común. Por un lado estaba el padre, que era un buen socialista, y la madre por su parte, era una derechista de pieza a cabeza. Como siempre pasa, tarde o temprano, llegaría la hora de invitar al amigo a la casa. Y gracias a esto, podemos ver una de las mejores escenas del filme. Como esta, a la cual nombré, tu amigo. ¿Has ido a debatar tu amigo en cinco años más? ¿Anchando a la universidad? Y tú, vas a estar limpiando baños. Y en 15 años más, tu amigo va a ser dueño de la empresa del papito. ¿Y tú? ¿Adivina? Vaya a seguir limpiando baños. ¿Y qué puedo decir? Es la viva imagen de una persona resentida socialmente. Apodo muy usual que se le da a la gente de izquierda. Y en este caso, el padre lo representa totalmente. Pero da para pensar, porque lo que dijo, no estaría tan alejado de la realidad. Y ahora vámonos al otro extremo, donde Pedro visita la casa de los infantes, en medio de una fiesta pituca, hecha por la hermana de Gonzalo. Aquí conocerá un facho extremo, que es el novio de ella, y cómo pensaba ese lado del pueblo. Pero lo más destacable, es una escena que me gusta mucho, donde al otro día, la madre se da cuenta que su hijo llevó a alguien a dormir, extraño en el pequeño de los infantes. Lo reconoce y todo, hago referencia a que sabe que el niño va gratis a la escuela, y sabe dónde pertenece. Pero ella no lo ve como alguien pobre, ni como alguien no grato. Para sus ojos, es solo un amigo de su hijo. Y ojo, que en el filme, ella es una de las más derechistas, y opositoras al gobierno. Como ya lo dije, el ambiente escolar es una analogía a lo que sucedía en el país, y por ende comenzaban las discrepancias entre apoderados. Podemos ver unos criterios donde nadie se escucha, y todos quieren imponer su visión, tal como si hoy intentara hablar de política con alguien. Opuesto a mi pensamiento, estaban los de izquierda por un lado, los de derecha en el otro. Todo por el dinero, y por quienes no pagaban, que otros haban mucho más y tal. Yo cada vez que veía una escena así, no podía evitar pensar en el estado de aquel tiempo. Los problemas que tenía que pasar con todos los sectores sociales, que les estaban haciendo la vida imposible. O sus mismos militantes, que robaban todo lo que podían. Y es que sí, no puedes dar poder al pueblo, sin educarlo antes. Pero tampoco es justo, que por cambiar de paradigma político, no apoyes el proyecto. Al contrario, intentes sabotearlo. O al menos, eso me enseñó gran parte de este momento. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? En cuanto al factor de los ojos de un niño, podemos ver diferentes entretenciones que hay en la época. Desde un cómic, del llanero solitario, a ir al cine. Y lo mejor de todo, es que el filme está hecho de manera tal que las calles, que los murales, hablen por sí solos. Cuando Gonzalo y Machuca recorren la ciudad. Por ejemplo, quizás los personajes ni piensen en lo que está pasando, y menos en lo que está por venir. Pero la película se encargará de eso, y sin ni una palabra al respecto. Por lo mismo, puedo decir que su fotografía es asombrosa. Sus paisajes, su ambientación, me transportan a los 70. Me transportan a ese chile distinto, que jamás pude vivir. Claro, y si hubiera vivido en ese momento, yo ya estaría muerto, y sería otro más de esos mil detenidos desaparecidos. Siguiendo con el relato, pasa lo que todos sabemos. 11 de septiembre de 1973, golpe de estado en Chile. Muchas personas ese día no salen de sus casas, otras salen a proteger el gobierno. Muchos se van del país, otros hasta el día de hoy no se sabe. Pero, lo peor de todo, es que el tiempo es cruel, y no se detiene. Y así lo vemos en el largometraje. Al día siguiente Gonzalo, va a la escuela como si nada. Pero ahora están los militares. Y perdón por repetirlo, pero la analogía siempre está. Es que sí, los milicos, acapararon todo. Medios de comunicación, colegios, universidades, empresas, todo. Y así, fueron los días venideros. Inclusive el cura, ya no se veía más. Hasta el día de la misa. ¿Dónde? El señor, ya no está acá. Es que weón, qué escena más buena. Yo no soy religioso, ni mucho menos. Pero sé el peso que tenía la iglesia en esos tiempos. Y despojar un cura del cuerpo de Cristo, es como dejarlo sin nada. Claro, ese tipo que se muestra ahí, avalaba el golpe de estado. Por ende, avalaba la violación de derechos humanos. Vaya hipocresía. Durante todo el filme, vemos los choques ideológicos. Pero no pasaban de aquello. Luego del once, lo que menos hacía las personas, era hablar. Y en el filme lo podemos ver, representados por toda una población que fue erradicada. En ella, el habitante ilustre, era Machuca. Y su mirada de niño, ya no servía para nada. Porque la realidad, le estaba pegando con una piedra en la cara. Y a lo lejos, lo veía Gonzalo. Que también perdió su inocencia, al ver todo el producto. De esos inofensivos, alcanza esta opinión. De esas discusiones en familia. De esos conflictos en el colegio. Y como estos, acaban en algo demasiado grande, para ser cierto. En conclusión, Machuca, es un filme de época bastante fresco. Ya que al menos, en mi país, es único en su clase. Yo enero en cuanto a abordar el golpe de estado. Y todo visto, en los ojos más inocentes de ese entonces. También podemos ver guiños de hechos que en verdad sucedieron. Como el mercado negro. Aquí, las grandes tiendas juntaban víveres. En grandes cantidades. Aún así, negaban su distribución a la gente. También, podría referirme un poco a la música. Mientras escuchas mi voz. Todo lo que hablé, fue adornado con un excelente soundtrack. Al ritmo de la guitarra y del piano. Cada vez que lo oigo, recuerdo el momento preciso que representa. Cada vez que lo oigo, recuerdo el momento preciso que representa del filme. Desde la felicidad de un paseo por la capital. Hasta el desolado paisaje de una cancha. Que antes, era una población. Lo mejor de todo, son sus personajes. Ya que es protagonizada por gente común y corriente. Ya sea con mucho dinero o poco. Era gente. Como hay en tu clase, en tu trabajo, en la vida. Es solo gente. Que piense rojo, que piense azul. Es gente, lo repito. Y así debe ser tratada como un igual. Cosa que no ocurre. Y que no ocurrió jamás. De verdad, yo me veo como un Gonzalo. Como un Machuca. O en su defecto, como un universitario. ¿Qué hubieras estado haciendo? ¿O qué hubieras estado haciendo tú? ¿Haces como si nada? ¿Te vas del país? ¿O peleas por lo que es justo? Y por favor, nunca ocupen esa excusa de que tú no viviste ahí. Porque así nadie podría opinar de la antigua Roma. De la conquista de América. O decir que Hitler era malo. ¿Qué más puedo decir? Quizás Machuca sea un niño real. Que creció sin padre. Sin una madre. Y ya de grande, busca respuestas. Del por qué no estuvieron ahí. De dónde están ahora. Y a quién puede culpar. Y ya está gente. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó de alguna forma el filme. O si tu país vivió algo similar. Aquí el Anónimo. Y nos vemos. Se me olvidaba decir que este video es para el desafío Reviewer Z. Y voy a ganar. El Padre Manuel nos contaba algo nuevo. Que tenemos compañeros. Necesitan un maestro. Aquí no hay lugar. Pero eso es lo de menos. Ellos son iguales. A la vez son diferentes. Buenas Anchisas. Mejdeme.